Tenemos en línea a Anexa Alfred Cunningham, quien es miembro de un mecanismo de expertos de Naciones Unidas sobre temas de derechos de pueblos indígenas de la ONU. Anexa viajó en julio a Ginebra para participar en una reunión de este mecanismo de expertos de la ONU y cuando intentó regresar a su patria recibió la notificación. Anexa, ¿quién te comunica que no puedes regresar a Nicaragua y qué razón? ¿Te dieron acaso alguna explicación? Yo viajé después de mi primera sesión en misión a Ginebra en la primera semana de junio y al tomar mi vuelo de regreso a Nicaragua, la conexión era Ámsterdam, México, Nicaragua. Yo abordé mi vuelo de Ginebra a Ámsterdam y Ámsterdam, la línea aérea de Aeroméxico. Una funcionaria de la línea aérea me comunicó que el gobierno de Nicaragua no autorizaba mi entrada al país. Explicaciones se han pedido e inmediatamente pues con la línea aérea no dieron mayores detalles. Solo eso, un funcionario de la oficina del alto comisionado, se comunicó con la línea aérea y me dieron las mismas palabras que me dijeron a mí, se los repitieron a ellos. Posteriormente, esa misma noche, el embajador, presidente de la comisión del Consejo de Derechos Humanos, se comunicó directamente con la embajadora de la misión permanente en Nicaragua. No hubo respuesta, luego se mandó una comunicación oficial desde la presidencia del Consejo de Derechos Humanos, pidiendo explicación. No hubo explicación, hay un silencio total. Hubo una solicitud de la oficina de asuntos jurídicos de Nueva York, en donde se le mandó una nota a la misión permanente de Nicaragua en Nueva York, sobre todo explicando el carácter del experto independiente y qué es lo que implica, ¿no? Que tenemos inmunidades y privilegios y tampoco ha habido una respuesta. La respuesta ha sido el silencio total ante esta situación de destierro. Ahora, uno pregunta si existe alguna responsabilidad o alguna complicidad de parte de las líneas aéreas cuando ocurren este tipo de casos. ¿Qué responsabilidad tienen las líneas aéreas? ¿Y dónde te encuentras en este momento, Anexa? Muy, muy buena pregunta. Creo que, y es lo que he estado estudiando y analizando, sobre todo en el contexto de las violaciones de derechos humanos y las empresas. ¿Qué responsabilidad tienen estas empresas en la medida de que son colaboradores necesarios para perpetuar violaciones de derechos humanos? Estos son, el destierro es una forma de violación de derechos humanos súper fuerte, o sea, de la noche a la mañana quedas en el limbo, como lo decía anteriormente, mi situación fue exactamente la misma. Yo vine a una misión por diez días, yo vivo en Nicaragua, vivo en mi comunidad y al intentar regresar, me dicen eso, ¿no? Entonces quedas totalmente en el limbo de la noche a la mañana, no tienes a dónde ir, no tienes dónde quedarte porque vienes con un periodo corto, o sea, los nicaragüenses tenemos noventa días para permanecer aquí en Suiza, estoy en Suiza, contestando tu pregunta, estoy en Ginebra, en la sede del Consejo de Derechos Humanos, y lo que no puedes volver, y esto ocurre de un momento a otro. Entonces quedas totalmente en el limbo, y es un proceso súper, súper duro que trastoca todo. Yo como mujer, yo soy una líder de mi comunidad, el tener la figura, avanzar a un espacio como esto, que es el reconocimiento de más de 20 años de trayectoria en el ámbito local e internacional, uno ve un crecimiento y también, ¿no? El liderazgo como mujer, el destierro quebranta todo eso. Entonces las dimensiones son múltiples, son múltiples y son duras, son súper duras. Varios lectores, gente de nuestra audiencia, nos ha estado haciendo esa pregunta en relación a la a la utilización que el gobierno está haciendo de las líneas aéreas, bueno, ellos deberían también de pronunciarse sobre esta situación, porque hasta dónde llega la responsabilidad que tienen, por lo menos deberían de actuar de manera transparente frente a las víctimas de estas políticas que son pues los nicaragüenses que están siendo desterrados. Por el otro lado, hay rechazo administrativo también contra extranjero, ya no se diga contra los periodistas que intentan ir a hacer su trabajo en Nicaragua para contar lo que está ocurriendo bajo el estado policial, hay un rechazo prácticamente automático, pero a los nicaragüenses nadie les puede negar el derecho a circular en su propio país, es un principio que esté establecido en la constitución y como lo decía anteriormente, tendrían que establecer un estado de emergencia y decir, este principio constitucional queda suspendido y no sé tampoco si la misma constitución permitiría que eso pudiera ser, son unas cosas que ocurren solamente bajo esta condición de dictadura que tiene Nicaragua. ¿Qué alternativas tienes ahora, Nexa? ¿Tienes que dejar Suiza en las próximas semanas, en los próximos meses? Bueno, una de las razones por la cual, porque uno al principio cree que es una cuestión que se va a resolver, entonces la primera semana, incluso la oficina, el mismo Consejo de Derechos Humanos, porque este es un precedente, esta actitud del estado de Nicaragua, que es una represalia no solamente a mi persona, sino también al mecanismo de expertos para pueblos indígenas y a todos los otros mecanismos que tiene el Consejo de Derechos Humanos, incluso es un ataque directo al Consejo de Derechos Humanos, así lo dijo el presidente del Consejo de Derechos Humanos en los días anteriores, pues representa un precedente súper súper negativo y es algo pues que están tomando con mucha soledad, pero en principio se ha trabajado por lo que llaman, por las vías diplomáticas, pero definitivamente no hay, o sea, la respuesta ha sido el silencio, el silencio total. Hay estados que ya se han manifestado también la razón de por qué hablar, porque en principio creí que podíamos tener algún resultado, como te digo, es muy grave lo que está haciendo el estado de Nicaragua al permitir, o sea, al generar este tipo de agresiones a un experto, entonces ya algunos países se han pronunciado, algunos gobiernos, algunos estados lo condenan totalmente y es inaceptable. Entonces, ¿qué alternativas tengo yo ahora mismo? Como les comentaba, uno queda en el limbo y desterrado totalmente, ahora estoy en Suiza, tengo una extensión de estadía, lo primero que pensé fue el tema jurídico, el estatus jurídico, pero también tienen que ver otros elementos, Suiza es el segundo país más más caro del mundo, así que, pero en términos de estatus legal, pues tengo más instancia para acá, yo no renuncio a volver a mi país, a mi comunidad, a mi tierra, yo no he renunciado a eso, así que no he aplicado por asilo, lo que pedí fue una extensión de estado, de estancia, y seguir explorando las posibilidades, ¿no? Gracias, Annex, Alfred Cunningham, seguiremos conversando con otros compatriotas nicaragüenses que han sido desterrados y los invitamos a visitar hoy el sitio web de Confidencial, casualmente la caricatura de Pedro Javier Molina, su comentario editorial como caricaturista, dice hoy, desterrados más no derrotados, creo que trata de recoger el sentimiento de Annex, Alfred Cunningham y de todos los nicaragüenses que han sido injustamente desterrados por la dictadura.